Hola chicos, soy Bob el Tomate. Bienvenidos a VeggieTales. Larry no estará con nosotros hoy. Él está ayudando a recolectar juguetes. Él se ofreció como voluntario para ayudar a niños que no tienen mucho. Y yo creo que eso es genial. A Dios le encanta que ayudemos a otros. Larry pensó que podrían extrañarlo, así que me pidió que les presente a su amigo especial. ¡Hola! ¡Soy Luffy! ¡El amigable mini, mini Pepinillo! Bueno, hola Luffy. ¿Quieres decirle hola a los chicos? ¡Oh sí! ¡Hola niños! ¡Soy amistoso y cariñoso! ¡Y soy mini, mini! Así es. Y ya que Larry no está, tú vas a ayudar con el programa. ¿Cierto, Luffy? ¡Oh sí! Aunque soy mini, mini, puedo ser un gran, gran ayudante. Bueno, comencemos ya... Lo siento. ¿Me disculpan un momento? Cúbreme, Luffy. ¿Aló? ¡Hola, Larry! Justo hablaba de ti. Apenas empezamos el programa. Aquí, déjame ponerte en altavoz. ¿Me escuchas? ¡Sí, te escucho! ¿Quién está parareando? ¡Soy yo! ¡Luffy! ¡El amigable mini, mini Pepinillo! ¡Oh! ¡Hola, Luffy! Podrás ser mini, mini, pero eres un gran, gran ayudante, por cierto. ¡Sí que lo soy! Larry, justo estaba contando sobre tu trabajo voluntario. Estamos orgullosos de ti, pana. Es genial lo que estás haciendo. A Dios le gusta cuando... Bob, no lo estoy haciendo. Eh, ¿no haces qué? Me rindo, Bob. Vuelvo a casa. Todo este día ha sido un desastre. ¿Ah? ¿Qué pasó? No pensé que sería así de duro. Me subí en el bus 151. Hice un transbordo al 146, pero me olvidé de comprar el pase en el 151. Y el conductor quería que compre un nuevo boleto, pero me quedé sin un céntimo. Así que me dejó como 12 cuadras antes de llegar a la parada 81. Entonces salté 7 cuadras y me subí al metro, pero estaba tan cansado de saltar que me quedé dormido. Así que ahora estoy aquí, Bob, en un teléfono público, al final del recorrido del metro. Me rindo y me voy para mi casa. ¿No puedes rendirte ahora? Tal vez, Luffy, pueda ayudar. No ahora, Luffy. Larry, solo piensa en todos los chicos que puedes ayudar hoy. Y recuerda, diste tu palabra. Debes perseverar. Sí, tú debes... Luffy, déjame manejar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Que es perseverar. Oh, bueno. Perseverancia es solo una palabra grande que significa seguir y seguir, aun cuando sea difícil. Sé que rendirse y volver a casa sería más fácil, pero muchas cosas dignas de hacerse cuestan duro trabajo. ¿No quisiera ser un terminador? Ah, sí. Terminé de andar en bus y terminé de saltar por toda la ciudad. Luffy es un gran, gran ayudante. Luffy sabe una historia sobre la perseverancia. ¿Cierto? Sí, una mini, mini historia. Eh, mira, Larry. Quizás la historia de Luffy te dé una mano. Sé que no puedes ver, pero trata de poner atención. Bueno, pero hazla concisa. Me quedan mis últimas tres monedas y hace frío aquí. Está bien, pana. ¡Aguanta! Érase una mini, mini vez. ¡Aguanta! 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 El piano debe ir arriba. ¡Aguanta! 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 El piano debe ir arriba. ¡Aguanta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El piano debe ir arriba ¿Qué pasa? El piano debe ir arriba El piano debe ir arriba El piano debe ir arriba El piano está arriba El piano debe ir arriba El piano debe ir arriba Vamos a intentarlo de nuevo Mantente en la línea un minuto Voy a buscar otra historia Con sonido Me quedan solo dos monedas, Bob Voy corriendo Cúbreme, Ludfi Y ahora es el momento Para la polka escolar de Larry La parte del programa En que Larry sale a escena Y canta a una polka escolar Hola, 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 hola Voy a saludar Hola, 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 hola Hola, que vas por el mar Vos, 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 vos La uso a cantar Y digo que vos, 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 vos Vos me acompañarás Dirás con tu voz Homófonos Homófonos Naves navegando Tú las ves Homófonos Homófonos Cruzan los cruceros De una vez Me dirás Bello, 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 bello Cuando me veas pasar Si buscas un bello Bello, bello, bello En mi nariz lo llevarás Cuéntate cien, 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 cien Para sumar y restar Me duele la cien, cien, cien De tanto cantar y cantar Esta canción Homófonos Homófonos Cómo lucen los cruceros Tú las ves Homófonos Homófonos Y cruzan los cruceros De una vez Hola, 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 hola Hola voy a saludar Hola, 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 hola Que vas por el mar Esta fue la polka escolar de Larry Sintonícenos la próxima vez Para escuchar a Larry cantar Yo hablo de preposición Digo conmigo 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 Terminé. ¿Interjecciones? ¿Adverbios? Ah, no. Bueno. ¡Bob! ¡Oh, Bob! ¿Y encontraste la historia? No todavía, Lutfi. Solo unos minutos más. ¿Por qué no inventas algo? Ah... ¡Oh, ya lo tengo! Y ahora es el momento para el franelógrafo fantástico de Lutfi. La parte del programa en que Lutfi sale de escena con su franelógrafo fantástico y enseña una lección muy importante. ¡Hola, niños! ¡Yo soy Lutfi! ¡Y este es mi franelógrafo fantástico! ¿Por el color de mi ropa? ¿Y el trébolo en mi mano? Apuesto a que están pensando que es el día de San Patricio. Si hoy es 17 de marzo, estaré lo correcto. Eso es porque cada año, el 17 de marzo, la gente en todas partes celebra el día de San Patricio. Hace mucho, mucho tiempo, en un país llamado Inglaterra, un pequeño bebé nació. Su nombre era... ¡San Patricio! ¡Espera! ¡No eres tan grande como para hablar! ¡Y tu nombre todavía no es San Patricio! ¡Perdón! ¡Tu nombre es... ¡Mewin Sucat! ¡Apúrate, llámanme San Patricio! ¡Shh! ¡Perdón! ¡Mewin Sucat creció como un niño normal! ¿Puedo hablar ahora? ¡Sí! ¡Mewin Sucat! Soy un niño normal. Un niño normal con un... nombre extraño. ¡Mewin iba a la escuela! Jugaba... ¡Iba a la iglesia! No pelotas de fútbol en la iglesia. Y era secuestrado por piratas. Espera. Eso no es normal. Si fueras demasiado normal, no tendrías un día festivo en tu honor. Buen punto. Los piratas llevaron a Mewin a un país llamado Irlanda. Allí fue vendido como esclavo y le cambiaron de nombre. Esclavo mal. Cambio de nombre. Bien. Hola. Quisiera pedirles... San Patricio. No todavía. Ahora lo llamaron... ¡Niño cerdo! ¡Alimenta a los cerdos! ¡Niño cerdo! Mewin Sucat es lindo comparado con esto. Esta era la tierra de los druidas. Y la gente de allí hablaba un idioma diferente. Pero haremos creer que todos hablaban español, como en Viaje a las Estrellas. Hasta los cerdos. No, los cerdos no. Bueno. Los druidas, además, no conocían de Dios. Ellos practicaban una religión conocida como paganismo. ¿Paganismo? Sí. En vez de orar a Dios, los paganos oraban a cosas como ramitas. ¡Oh, poderosa ramita! ¡Eres poderosa y ramítica! Y espuma de estanque. ¡Oh, poderosa espuma! ¡Eres poderosa y espumosa! Y pintaban con todos los colores del viento. Y así fue que aquel niño cerdo, Mewin Sucat, iba por ahí sirviendo a su señor. Fregando sus pisos. Alimentando sus cerdos. Y aprendiendo su idioma. Cerdo. Cerdo. Ahora, Mewin estaba muy lejos de casa y muy solo. Y recordó lo que había aprendido en la iglesia que Dios la amaba. Y siempre estaba con él. Así que Mewin comenzó a orar y hablar con Dios. Oraba antes de ir a dormir. Oraba mientras trabajaba. Oraba mientras comía. En verdad, oraba todo el tiempo. Y después de poco, estaba orando más de cien veces al día. Es bastante, pero es genial. ¿Te gustaría orar a mi ramita? No, fresco. Mewin creció muy cerca de Dios. Y Dios tuvo cuidado de él y lo mantuvo a salvo. Y un día, después de que Mewin había estado seis años en Irlanda, Dios le dijo que era hora de irse. Oh, está bien. Chao, cerdos. Mewin caminó y caminó y caminó. ¡Doscientas millas antes de llegar al mar! Buen día, Capitán. Mi nombre es Mewin Socket. Fui capturado hace seis años por los piratas y vendido como esclavo. Desde entonces, he alimentado cerdos y he orado cien veces al día. ¿Me da un empujón? Entonces, bueno. El barco navegó durante tres días, antes de llegar a la costa. Luego fueron a pie hasta el pueblo más cercano. Pero sus instrucciones eran algo imprecisas. Y después de caminar veintiocho días, sus provisiones se acabaron. ¡Los hombres se morían de hambre! ¿Te mueres de hambre? Me muero de hambre. Yo también me muero de hambre. Todos moriremos si no conseguimos algo de comer. Dime, Mewin. ¿Dijiste que oras cien veces al día? ¿Qué tal orar por algo de comer? ¡Claro, Mewin! ¡Socayula! Oh, está bien. Gracias, señor, por los alimentos que vamos a tomar. Amén. ¡Es milagrosamente deliciosa! ¿Sabes, Mewin? En verdad lo haces bastante bien. Muchas gracias. No me agradezco a mí. Agradezco a Dios. Entonces, bueno. Gracias, Dios. Gracias, señor. Ya en casa, los años pasaron. Y Mewin continuaba acercándose a Dios. Y una noche, tuvo un sueño. Le rogamos a usted, joven santo, que se digne venir y trabajar otra vez entre nosotros. Mewin soñó que la gente de Irlanda le pedía que regrese y les cuente de Dios. Bueno, pero ¿les importa si primero termino la escuela? Me va muy bien. Ah, no, no. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Entonces, bueno. Así que Mewin terminó su educación y por su duro trabajo y su gran amor a Dios, llegó a ser un obispo. Lo que significa que tenía muchas responsabilidades en la iglesia. Y que podía ayudar a mucha gente. También significa que tuvo un nuevo nombre. ¡Patricio! ¿San Patricio? Ah, lo de San viene un poco más tarde. Entonces, bueno. Y Patricio se fue de vuelta a Irlanda. De regreso al lugar donde había sido secuestrado por los piratas y vendido como esclavo muchos años atrás. Regresó para hablarle a la gente de Dios. Así, ya ven, Dios es como un trébol. ¡Oh, gran trébol! ¡Eres poderoso! No, 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 no. Eso es solo una metáfora. ¡Oh, gran metáfora! No, 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 no. Dios es como un trébol. Porque él es tres personas en una. Él es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Entonces, ¿de alguna manera Dios es, digamos, como una ramita? No, de ninguna que se me ocurra. Ah, bueno, solo preguntaba. Y así fue que por medio de Patricio, la gente de Irlanda se volvió a Dios. Y Dios bendijo a Patricio como Patricio bendijo a la gente de Irlanda. Tuvo una buena y larga vida entre la gente que amaba tanto y había sido llamado a servir. El 17 de marzo del año 460, Patricio murió a los 73 años. Y le cambiaron de nombre por última vez. Esta vez a San Patricio. Y por eso cada año, el 17 de marzo, la gente de todo el mundo viste algo de color verde. El color de Irlanda. Y celebra el Día de San Patricio. Un gran hombre que amó a Irlanda. Y amó a Dios. Y fin. Bien, encontré la cinta. Larry, ¿todavía estás ahí, pana? Sí, todavía estoy aquí. Pero ¿escuchaste esa historia de San Patricio? Estuvo buenísima. Ah, no, no la pesqué. Pero encontré la historia sobre la perseverancia. Perseveraste de encontrarla, ¿no? Oh, esa es una buena. Una moneda, Bob. Es todo lo que tengo. Bueno, pana, aguanta. Rueda en cinta. ¡Para! Si preguntas quiénes son Luchadores de Japón Batallamos sobre un rey Por los fans de corazón El luchador, campeón de su poder gracias a los beltway Las manchas, esa carabaza nunca pierde Muchos han tratado que no del fin Jha no se escuchan Nadie ha golpeado Honor. Honor. Luchador, campeón de sus poder Honor. Luchador, campeón, luchador, campeón ¡El campeón y luchador de Zubo es! ¡Campeón-san! ¡Campeón-san! ¡Jim Caulín para la serie! ¡La cadena deportiva del emperador! ¡Calabaza Polo! ¡Se aproxima a un encuentro de campeonatos para celebrar el año del cebollino! ¿Podría comentar sobre su oponente... ...¿PATATÁ?! ¡Sí! Tengo un haiku para... ...PATATÁ! Hoy... ...PATATÁ no podrá resistir... ...ni se diga... ...cuando le aseste un... ...GOLPE DE BARRIGA ¡No creo que eso sea en verdad un haiku! ¡Ni algo parecido! ¡Dile! ¡Yo no voy a decirle! ¡Tú dile! ¡Yo no voy a decirle! ¡Ey! ¿Quién es el payaso que está en el rincón patata? ¡Ay piti de payaso! ¡Ey pa! ¡Mira! ¡Me lancé al ruedo! ¡Esperen! ¡No es un payaso! ¡Es su pareja de entrenamiento! ¡El Cebollino Bambino! ¡El Cebollino Bambino! ¡Es un pepinillo! ¿Cómo se puso un nombre como Cebollino Bambino? ¿Nunca oíste cómo empezó todo? ¡Dicen que fue criado por una familia de cebollas conocidas como los Cebollinos! ¡Ey! ¡Él nunca se dio cuenta de que era diferente! ¡Y creció pensando que era un Cebollino! ¡Ah! ¡Eso no tiene sentido! ¡Sí lo tiene! ¡Y Cebollino solo rima con unas cinco palabras! ¡Y Bambino es la más pegajosa! ¡No! ¡Digo por el tablero! ¡Un tablero es un dispositivo teatral usado para hacer una exposición visualmente muy interesante! ¡Es avant-garde! ¡Una! ¡Una cuchara! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Deja de reírte, pa! ¡Se supone que estás entrenando con ese payaso! ¡Oye, Mikey! ¿Tienes algo para reciclar hoy? ¡Ah, sí! ¡Sírvete! ¡Va, mira! ¡Miren ese charlatán! ¡Oh, qué divertido! ¡Oh, cómo es... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, lomo mío! ¡Llamad al sindicato! ¡Me lo he partido! ¡Ese sí es un hype! ¡Haiku! Tres versos no rimados de cinco, siete y cinco sílabas. ¡Haiku! ¿Qué haces, cebollino? Se supone que debes ayudar a Rapa a entrenar, no a enfermar. ¡Perdón! Yo solo estaba bromeando. Un sumo o un payaso yo seré sencillo. Arrojo pastilillos con aires de estrella y actor. Lo que hago es piruetas, payasadas, locas. Y si te me sofocas, te canto sin ton, ni son. Te canto sin ton. ¡Ni son! ¡Ni son! Siéntate. Ese es tu problema. ¡Tú siempre estás bromeando! ¡Mírate! Dijiste que querías ser un sumo, pero el minuto que se puso difícil, ¡te rendiste! ¡No tienes agallas, chico! Bueno, agallas, estás flacucho, pudiste comer segundos, terceros en el almuerzo. Pudiste ser grande, nunca terminas nada. A menos que sea un chiste. ¿Que no termino nada? Nombra una cosa que no terminé. Yo, cebollino. Ya terminaste de arreglar mi bicicleta, la necesito para dejar el diario. Ah, ¿quieres una lista? Oh, I pity the york. ¿Dices que Patata está lesionado? ¿Quién lo hizo? Ah, fue un accidente. ¡Campio San! Ahora, ¿con quién luchará por el campeonato? ¿Y qué premio tiene con él? ¡Ey ya! Cielos, una bicicleta, tigre. Quiero el campeonato, no me importa el premio. No quiero arreglar la bicicleta de Adrian si puedo tener esa. ¡Ey, la tendré! ¿Tú? ¿Pelarás con Apolo? ¿Por el campeonato? ¿Pelar con Apolo? Estaba hablando de la bicicleta. Mmm, ¿qué tal este haiku? En el año del cebollino, y asalto a un asalto con el cebollino bambino. ¿Se acerca? El campeón se pasa solo con cuatro sílabas. No, 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 olvídalo. Apolo está fuera de la liga de cebollino. ¡Ey! Yo lancé a Patata fuera del ring. Ese resbaló en una cáscara de plátano. Bueno, como sea fue mi culpa. Le debo esto a Patata. Díganle que tomaré su lugar. ¿Qué dijo él? Ven acá, cebollino. ¡Qué risa! Es el chiste más divertido que he oído. El cebollino bambino. En el ring con calabaza Apolo. ¿Por qué quieres una bicicleta? ¿Por qué una bicicleta? Esa ya solo tu caca ocho segundos en el ring con Apolo. Tienes razón, Jack Clark. No, en serio. Acepto el reto. ¿Dónde está lo difícil de quedarse en el ring ocho segundos? He contado tres buenos chistes en ocho segundos. De Apolo el reto aceptó. Dicen que es gallina que se ponga en línea o sentirá todo el dolor. Así que deja de reír. Hoy rogamos que no hables de más. Más, más. Verás que no muchos pelean por gusto y la bicicleta querrás. Ras, ras. Será un negocio feliz. Hoy rogamos que no hables de más, más, más. Y la bicicleta tendrás, tendrás. Verás que no hay muchos, no muchos, no muchos que luchan por gusto. Será un buen negocio. Será un doctor a ti lo ve a ti. Un buen negocio queremos venir. Un buen doctor que lo atienda a ti. Chico, ¿por qué haces esto? Se lo debo a Patata. Y necesito esa bici. Le debo eso a Adrian. Pero, Apolo es el campeón. Nunca nadie ha permanecido en el ring con él más de ocho segundos. Siempre hay una primera vez. Pero, tú solo tienes dos semanas para entrenar. ¿Cómo esperas mantenerte firme hasta el final? Tú podrías ayudarme. Podría ser mi entrenador. ¿Yo? ¿Sabes, chico? No sé, de alguna manera me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Está bien, lo haré. Pero tienes que prometer que harás todo lo que yo diga. No importa lo ridículo que parezca al momento. Tienes que seguir con eso y no rendirte. Muy bien, lo prometo. ¡Ay, ya! En grandes círculos, en grandes círculos. ¿Esto es entrenamiento? Estoy trapeando el piso. Es un ejercicio de agilidad. ¡Ay, ya! Me encanta tu ejercicio de reciclaje. Enseña lo más importante que un luchador debe tener. Un agudo sentido del balance. ¡Wow! Bueno, es lo segundo más importante. ¡Ay, ya! Tienes que seguir comiendo, chico. Te lo dije. Ponerse en forma no iba a ser fácil. Toma. ¿Se supone que beba esto? ¡Claro que no! ¡Están crudos! ¡Haz un omelette! ¡Haz un omelette! ¡Haz un omelette! Nunca he oído de entrenamiento para un encuentro de sumo en un centro de reciclaje. Esto le dará a Cebollino una probada de lo que será subir contra Apolo. ¿Han hecho todos los arreglos para mi fiesta de la victoria? ¿Y mi entrevista después del encuentro con Jim Golding? ¿Pero qué? ¿No vas a entrenar para el encuentro de lucha? ¿Entrenar? ¿Para pelear con Cebollino? Es un perdedor. Puedo golpearlo en sueños. ¿Qué ocurre, chico? Entrenar es difícil. Quiero mostrarte algo. ¿Quién es ese payaso? Yo, cuando tenía tu edad. Me llamaban Señor Jugoso. Sí, me divertía como tú. Nunca tomaba nada en serio. Pero aprendí que puedes cambiar. La clave es seguir hasta el final, aun cuando sea difícil. Eso es perseverancia. Aprendí que trabajar duro y terminar bien puede ser muy gratificante. ¿Ese eres tú? Sí, el mío vid. Gran campeón de sumo tres años seguidos. Antes de mi lesión de rodillas, claro. Mira, Cebollino, a veces hay una buena razón para parar y rendirse, pero no solo porque es muy difícil. Dios nos pide hacer muchas cosas difíciles, pero son cosas buenas y nos hacen mejores personas. Las cosas que valen la pena cuestan duro trabajo. Perseverancia, Cebollino. Perseverancia. Ese es el problema, Mikey. Yo no sirvo para esto. Por eso es que siempre hago payasadas. Es lo único en lo que soy bueno. No soy bueno para entrenar o luchar... ...o terminar. Solo soy bueno para hacer bromas. Yo... ...renuncio. ¡Yo! ¡Cebollino! Yo, Adrián. ¿Por qué no estás entrenando? No lo sé. Mira, Adrián, sobre el entrenamiento... ...¿qué es esa cosa en tu cabeza? Oh, lo hice para una exposición. Es un casco de cebollino, como el que tú usas. Me sentí bien al terminarlo y mostrárselo a todos. ¿Me entiendes, no? No, no entiendo. Nunca terminé ninguno de mis proyectos de exposición. ¿Fue difícil? Sí, pero luego creí que si tú pudiste seguir en algo... ...yo podría hacerlo. ¿Tú creíste eso? Ajá. Un sumo no anda mal... ...si pelea hasta el final. Resiste por su convicción... ...y no para hasta acabar. Hasta el final se creer... ...porque eso, dice Dios, me agrada a él... ...no renunciar. Solo sigue hasta el final. Solo sigue hasta el final. ¡Hey, cebollino! ¿Ya te rendiste? ¿O vas a esperar hasta que este será el ricón Apolo? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿qué querías decirme de tu entrenamiento? Te tengo que... ...volver a él. Tengo que mantener mi ojo... ...en el tigre. ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡El ojo del tigre! ¡El ojo del tigre! ¡Gracias! ¡El ojo del tigre! ¡El ojo del tigre! ¡El ojo del tigre! ¡Es hora! ¡El combate entre calabaza, polo y cebollino bambino comenzó! ¡Soy Jim Torrid para la CDE! ¡Recordándoles que el primer sumo que echa a su oponente fuera del ring, ¡gana! ¡Te voy a sacar rebotando! ¡Ven por mí! ¡Sebollino ya está en problemas! ¡Apolo está enfocando alrededor del ring! ¡Ojo! ¡Aquí viene, aficionados! ¡El infame golpe de barriga de Apolo justo a los 8 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y caballeros! ¡No funcionó! ¡La maniobra del golpe de barriga no funcionó! ¡Esto es increíble! ¡El retador todavía está de pie! ¡Han pasado 8 segundos! ¡Y el cebollino bambino sigue en el ring! ¡No podemos creerlo! ¡El cebollino bambino le dio un barrigazo! ¡Ahora, chicos! ¡Trapea el piso! ¡Sube la escalera, chicos! ¡Sube la escalera! ¡El cebollino! ¡Que no tenía absolutamente ninguna probabilidad de aguantar 8 segundos! ¡Está empujando Apolo al borde del ring! ¡Vamos en la victoria! ¡Esperen! ¡El campeón ha vuelto! ¡Dije increíble! ¡Esto no es suficiente! ¡Esto es incognosible! ¡No! ¡No estoy seguro de que sea una palabra! ¿Si es? ¡Esperen, amigos! ¡Me dicen que incognosible sí es una palabra! ¡Pero inconcebible! ¡Es más apropiado en este caso! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡Los dos cayeron fuera del ring al mismo tiempo! ¡Es un empate! ¡Un empate! ¡Eso significa que Apolo sigue siendo el campeón! Pero... ¡Ningún retador jamás ha durado todo ese tiempo! No, él duró más tiempo que nadie, para mí es un ganador Lo hice, perseveré, me siento genial El sentir de llegar hasta el fin, yo el que nace en mi corazón Tanto y ganso me siento feliz, la esperanza ha vuelto a mí Y acabar lo que quise empezar, y acabar lo que quiso empezar Y él me dice así cuando llegaste al fin Yo siento que hay flores que nacen en mi Ay, lai, 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 las flores que nacen en mí Ay, lai, 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 lai Esperen amigos, la historia no ha terminado ¡Yo, Adrian! Tengo algo para ti. ¿La bicicleta, tigre? ¿Gandaste la bicicleta, tigre? Oh, no, pero me dieron el timbre. Y terminar ya es una recompensa. ¡Me siento genial! Oh, una cosa más. Ya que voy a ser un terminador de ahora en adelante... ¡Volviste a armar mi bicicleta! Sí, no fue fácil. Bueno, fue más fácil que tener que luchar contra Apolo. Pero aún así me sentí genial. Bueno, Larry, ¿qué piensas? ¿Estás listo para perseverar y seguir con esa recolección de juguetes? ¿Larry? ¿Larry? Oh, no. Se debe haber quedado sin monedas. Espero que... ¡Hola, Bob! ¡Larry, regresaste! Sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué de los niños? No sé cuánto de la historia escuchaste, pero fue muy... Hoy todo completito. Me quedé sin monedas justo al final, pero me divertí de lo lindo con los niños, Bob. Ayudé a regalar juguetes, comimos bocadillos, tomamos fotos... Si hubieras visto las caras que tenían, fue tan divertido. ¡Ja! Cuando oí el tono de ocupado, pensé que te habías rendido. No, me subí otra vez en el metro, me bajé en la parada 81, fui a la 49, me comí un burrito, me subí en el 92, salté tres cuadras más y estuve allí. Cielos, suena complicado. Pero vale la pena. Bueno, ¿qué dices si hablamos de lo que aprendimos hoy? En nuestra historia aprendimos cosas lindas y hay algo que Dios nos quiere ilustrar. ¿Qué pasó? ¡Querdi! ¿Estás bien? Perdón. ¡Lutfi! ¿Qué hiciste? ¡Lutfi! ¡Cabe en mini espacios! ¡Mataste a Querdi! ¡Oh, no! ¡No la maté! Solo la hice adorar y echar humo, y eso es distinto. Bueno, tendremos que repararla y necesitamos un versículo. ¿Qué vamos a hacer? Lutfi puede ser mini-mini, pero es un gran, gran ayudante que sabe sus versículos bíblicos de memoria. ¿Versículos de memoria? ¡Oh, sí! El libro de Dios es para todos y ahora... ¡Mmm! ¡Investigad! Ustedes necesitan perseverar para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Hebreos 10.36 ¡Cielos! ¡Eres un inteligente mini-mini pepinillo! ¿Ya ves, Larry? Dios quiere que perseveremos, que sigamos adelante. Aún si es difícil, ¿cierto, Bob? Especialmente en esos casos. Ahí es cuando hay que decidir ser terminadores. Si tratamos de hacer algo que sabemos que Dios quiere que hagamos, para Él es importante que lo terminemos. Dios promete que terminar tiene su recompensa. ¡Jaya! Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy, chicos. Recuerda, Dios te hizo especial... ...y Él te ama muchísimo. ¡Esto es maravilloso! Así que... ¿qué hacemos para el próximo programa? ¡Chao! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Colegas!